Soy Juan González, soy la tercera generación de La Viña del Ensanche y aquí ponemos el café más barato y más rico de todo Euskadi. Hace seis años hicimos el 80 aniversario y, bueno, orgullosos de llevar 80 años en Bilbao, quisimos hacer algo especial y hacer un guiño al cliente y, bueno, pusimos el café a hacer 80. No pensábamos que iba a tener esta repercusión y ha durado seis años y los que quedan. El día que nos dimos cuenta que la gente se llevaba el ticket porque había puestas en sus oficinas porque no les creían o era la prueba para demostrar que costaba hacer 80, nos dimos cuenta de la repercusión que estaba cogiendo y hemos decidido no volver a tocarlo. Hemos multiplicado las ventas por mucho. Vendemos aproximadamente unos 700 o 800 cafés en una mañana. Desde que hemos tomado la medida del café, la verdad es que hemos notado un aumento de trabajo. Seguimos con el mismo café de toda la vida. Lo único que hemos hecho es esta apuesta por el precio y mucha rapidez porque somos 24 personas trabajando en la viña. El café cuesta 80 céntimos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y solemos venir habitualmente a tomar el café aquí porque aparte de que está bueno y puedes acompañarlo con buenos pinchos, pues el precio realmente es económico. Bueno, a descanso vienes a tomar el café, que se supone que en 5 minutos has terminado, pero entre que contestas al teléfono, chequeas el mail, te encuentras con alguien, al final media horita, una hora, no te lo quita nadie de café. ¿Y el café ahora que nos está la viendo? Siempre no hay problema porque los cafés somos nosotros. Sí, somos socios de la empresa, o sea que no hay ningún problema.